Sabor colombiano Y que no bailen en el mundo entero Esto es una vaina obleya Y vienen pa' acá Mi loca me dice Siempre que yo la veo Vamos allá Tengo tu cuerpo Junto al mío y bailando Y tran, y tran, y tran, tran, tran No pierdas tiempo Aprovecha lo que está pasando Aprovecha mami que se viene Aquí quiero que bailes conmigo Una vez más Mami pégate conmigo Vamos a hacerlo ya Yo sé que quiere y dice Dale tran, 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 tran Qué le hagan así Tran, 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 tran Qué le hagan así Tran, tran, tran Tran, tran, tran Qué le hagan así Mi cuarta mano arriba Y con la mano arriba Y saludando a discos del papi Directamente desde Coques Records En Argentina Saludos para nuestros amigos Moisés Revilla Y Robin Revilla Vamos allá Quiero tu cuerpo Junto al mío y bailando Y tran, y tran, y tran, tran, tran No pierdas tiempo Aprovecha lo que está pasando Aprovecha mami que se viene Pa' ti quiero que bailes conmigo una vez más Mami pégate conmigo, vamos a hacerlo ya Yo sé que quiere y dice dale Tran, 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 tran 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 Tran, 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 tran Que le hagas